Bueno, ya no, yo que sé, vale, nos hemos cargado ahí un tanque, perfecto, así que ya somos nivel 40 y ya no nos deja mejorar nada, tío, es que no nos sale nada para mejorar aún, tío, ya está mejorado todo al tope, en serio, pues creo que me he mejorado el tanque un poco mal, la verdad, llámame loco, pero creo que me he mejorado el tanque un poquito mal, ¿no? Y bueno, a este tanque le podemos reventar, le podemos reventar, le podemos reventar, no, igual hay que pirarse porque si no, nos revientará a nosotros, ¿vale? Así que lo suyo ahora sería, ¡no me lo creo! Vamos a entrar otra vez, chicos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en 10.io, es la oportunidad que traigo este juego al canal, así que si lo queréis ver más veces, vamos a poner una meta de un like, si este vídeo llega a un me gusta, volveréis a tener 10.io por el canal, así que ya sabéis. Así que, chicos, vamos a poner nuestro nombre en el cuento y vamos a jugar el modo normal, ¿vale? Todos contra todos, ya que, bueno, pues para aprender a jugar considero que es el mejor modo. Lo he jugado, lo he jugado muy poquito, creo que nunca he llegado siquiera al máximo nivel, pero bueno, igualmente, yo que sé, chicos, me han dado por ahí algunos trucos, algunos tips y demás, así que de momento, como veis, es bastante, bastante fácil. Bien, lo que vamos a hacer en esta partida es sobrevivir, por favor, porque, madre mía, me está reventando, así que lo primero que vamos a subir va a ser Bullet Damage y Bullet Penetration a tope, ¿vale? Para seguir subiendo el nivel más o menos rápido y yo, perfecto, vamos a subirnos también ahora a otro poco de Bullet Penetration, así pues por lo menos vamos cargando esto de una manera muy rápida y vamos subiendo el nivel fácil y sencillo, ¿vale? Por cierto, no sé si se puede tener un tanque mejorado con todo al tope, creo que no, porque yo cuando llegue al nivel 45 una vez, sí, llegue una vez en un duelo por equipos, además, ¿vale? No pude, pero bueno, si se pudiese tener un tanque al nivel 45 realmente molaría muchísimo, o sea, un tanque con todo, con todo, con todo, sería muy la clave. Vamos a subirnos esto ahí a tope, perfecto, y vamos a reventar los pentágonos, que es básicamente lo que más punto nos da, así que, ahí estamos, madre mía, a tope, niño, a tope. Fácil, rápido y sencillo y, uff, chaval, nos han reventado, maldita sea, vamos a cambiar el modo de juego, vamos a ir a Team Deathmatch, a ver si nos toca en el equipo, eh, cheto. Y a ver, aquí en Mothership, en Mothership, chicos, lo que sí sé es que se sube de nivel super follado, vamos a vernos ahora el Autofire, ¿vale? O sea, aquí es el modo de juego, yo creo que más rápido sube de nivel, vamos a, vale, vamos a ir metiendo Bullet Damage, bullet, tatatata, tatatata, vale, para ir por lo menos reventando un poquitín más, porque si no, en fin, ya me dirás tú, ¿vale? Y a ver, aquí nos toca la Mothership y, y a ver qué hacemos, ¿vale? Se supone que aquí hay dos, eh, nodrizas, dos naves, las cuales tenemos que... Pues fijaos, ya somos nivel 15, ¿vale? Lo cual es una chetada, o sea, aquí vamos a llegar al nivel máximo en nada, vale, ahí está McGregor, McGregor, mira, vamos a vernos esto, pim, pam, ahí, McGregor, jódete. Madre mía, esto yo creo que también revienta, o sea, esto más que reventar mucho, lanza 20.000 balas por segundo, así que vamos a meterle reloj así Bullet Speed, perfecto, para que todavía reviente un poquitín más, ahí está, madre mía, Willy. Esto, como veis, revienta, esto, esto ya es para salir de la ciudad, esto no es para estar ahí en casita, pim, pam, no, no, esto es para salir de la ciudad, chicos, increíble, esto sí que revienta este tanque, ¿eh? Vamos a ir por aquí, venga, por favor, por favor, tío, por favor, por favor, venga, eh, quiero encontrarme enemigos, tío, quiero encontrarme al, bueno, a la nodriza enemiga y demás, pero vamos, que estamos, o sea, aquí ya, es que aquí no hace falta ni matar enemigos para subir de nivel, ¿sabes? Aquí subes de nivel como super follado, más que nada porque si no tienen mucho nivel, como que la nodriza es imposible, ¿sabes? De encontrármela, no sé, así que, en fin, da igual, vale. Eh, vamos a pillar aquí, aquí esto, pim, pam, pim, pam, pim, pam, perfecto, eh, ya somos solo nivel 23, o sea, para que os hagáis una idea, chicos, hemos subido al nivel 23 en un puto segundo, o sea, sí, eh, por raro que suene, hemos subido al nivel 23 en un segundo. Eh, bien, vale, o sea, acaba de empezar a partir ahí, ni siquiera me estoy mejorando, o sea, vamos a subirnos esto un poco, así, así, siempre, chicos, con esta combinación, que es la que a mí me explicaron, tenemos que llevar el reloj, haz uno más que el bullet speed, así que, madre mía, fijaos ahora la Eva a las que suelta esto, tío. Pero luego ya me subo un poquito de health, y ya está, o sea, igual me subo un movement speed para moverme un poquitín más rápido, por eso que hay que hacer una huida, una huida rápida ahí e inesperada, pero vamos, que de momento vamos muy perfectos y, joder, eso mola, bien, 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 vale. Me ha tocado además el equipo azul, que es el equipo que a mí me mola, vale, así que vamos a ir a por este hombre ahí abajo, que, bueno, quita vida, pero tampoco quita mucha vida, así que yo creo que vamos a ir a por él. Y vamos a ver nuestra mothership, vale, a ver si nos la he encontrado, oh, madre mía lo que tenemos aquí, aquí vamos a subir de nivel, pero, pero muy rica y sanamente, o sea, donde estamos ahora mismo, madre mía. Eh, vale, vamos a subirnos al gunner, que es el tanque de antes ese todo chetado, bim pam, bim pam, bim pam, bim pam, vamos, 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 hostia, esto me revienta, eso me revienta, eso me revienta, eso me revienta, eso me revienta. Vamos a ponernos aquí con nuestros amigos del equipo y vamos a subirnos reloj, bullet speed y un poquito de max regen y un poquito de max health. Vale, vamos a subirnos también la salud, que la salud mola tenerla muy subida, vale, y están empezando a reventar un poquito nuestra mothership, aunque con esto vamos a subir de nivel folladísimos, vale, con el gunner este, o sea, increíble. Vale, vamos a subirnos también ahora más health para tener un poquito más de vida, para por si acaso pasa algo raro, pues, poder huir un poco. Y ahora seguimos subiéndonos el resto, pero es que, madre mía, esto tampoco hace falta subirle mucho el movement, o sea, el reloj y el bullet speed, porque esto ya va follado de por si, vale, increíble, o sea, lo que pasa es que esto necesita muchas balas, pero como des a uno con todas las balas, está muertísimo, vale, increíble, tío. Es que, de verdad, podemos destrozar mucho, hay que encontrar a la mothership enemiga y si encontramos a la mothership enemiga, pum 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 pum, lo hemos hecho ya, o sea, lo hemos hecho ya, vamos, chetadísimos, tío. Pero, en verdad, no, ¿sabéis? Aún nos queda un poco, aún nos quedan subir unos cuantos niveles, aún nos queda un poquillo de... vale, sí, Master of, justo eres Master of, sí, amigo, eres Master of, sí, sí, tío, eres Master of, justamente. Estaba yo pensando en eso mismo y diciendo, hostia, tío, si es Master of, y no, en verdad, no, no es Master of, vale, o sea, ni se parece, pero, pero bueno, claro, yo que sé. Vale, nos hemos cargado ahí un tanque, perfecto, así que ya somos nivel 40 y ya no nos deja mejorar nada, tío, es que no nos sale nada para mejorar aún, tío, ya está mejorado todo al tope, ¿en serio? Tío, pues creo que me he mejorado el tanque un poco mal, la verdad, llámame loco, pero creo que me he mejorado el tanque un poquito mal, ¿no? Y bueno, este tanque le podemos reventar, le podemos reventar, le podemos reventar, no, igual hay que pirarse porque si no, nos revientará a nosotros, ¿vale? Así que lo suyo ahora sería... ¡No, me lo creo! Vamos a entrar otra vez, chicos, porque vamos a empezar con un poquito menos, pero bueno, vamos a subir unos... Bullet Speed, Bullet Speed, Bullet Speed, Bullet Speed, Bullet Penetration, 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 vamos a subirnos también Max Ragen, Reload, Bullet Damage Y vamos a subirnos uno en Movement Speed, vamos a subirnos también un Max Health, ¿vale? Y ahora vamos a ponernos de nuevo el... Bueno, ahora... ¡No me he puesto Sniper, tío! ¡Me he puesto Twin, no me lo creo! Bueno, es igual, no pasa nada, aquí se sube de nivel igualmente súper rápido, así que no pasa nada, me he puesto Autofire, chicos, por vago más que nada, ¿vale? No por otra cosa, pero bueno, porque no nos hace mucha falta el Autofire, pero pim pam, pim pam, adiós, que te jodan, tanque enemigo, venga, por haberme matado Si no me hubiese matado tu compañero, tú ahora mismo estarías vivo, porque yo no estaría en esta parte del mapa, pero te jodes, tío Vale, vamos a reventar ahora un poquitín esto, pim pam, ahora vamos a reventar este de aquí, vale, si nos chetamos a matar Pentágono, chicos Yo creo que subimos de nuevo al nivel 30, en nada, venga, ya estamos en nivel 30, vamos a ponernos el puto Quad Tank Venga, me la voy a jugar mucho, chicos, esto es jugársela mucho Este tanque, la verdad que no me mola mucho por esto, porque si os fijáis no quita mucha vida, porque digamos que se ayuda en 4 Pero por ahí sí que va, o sea, es fácil, es muy útil para conseguir puntos rápido, porque si os fijáis da muchos objetivos múltiples Así que eso mola bastante, la verdad, así que nada, bien, vale, pues de momento no vamos mal, de momento no vamos nada mal, vale Vamos más bien bien, o sea que ahí vamos tirando, ahora lo que quiero hacer es ir a por un tanque enemigo Pero lo que vamos a hacer ahora sí que sí es pillar puntos a muerte, tío, es que esto para conseguir puntos ahora es un poquito como aburrido Hostia, no me he mejorado nada, ¿sabes? Vale, vamos a subirnos esto al tope o casi al tope Porque es muy obligatorio tener esto al tope, sobre todo con este tanque, porque si no, chicos, si os fijáis Antes no salía una mierda las balas, ¿vale? O sea, antes las balas eran como inexistentes, tío, no salían nada Y, joder, pues era un poquito rarillo la verdad, eso que las balas no saliesen casi, ¿sabes? Pero ahora, chicos, hoy me cargo un tanque, ¿veis? O sea, es lo que mola este tanque Dispara en tantas direcciones que no sabes siquiera y, joder, revientas un tanque Además que no va mal de vida, ¿sabes? Va medio chetado, así que está bien Bueno, eso sí, no me revienta este puto tanque, tío, por favor, vete, vete, gracias, gracias Y me lo he cargado, así porque, si sabes, estamos a punto de tener el nivel para mejorar al máximo Que es el nivel 45, y nada, y por cierto, aquí la verdad que esto no lo sé Si alguno de vosotros lo sabe, me lo puede decir, pues agradecería Cuando te matan, no sé con qué nivel reapareces Si con el nivel que, o sea, con X niveles menos o algo así, la verdad que no lo sé muy bien Pero bueno, vamos a subirnos la salud máxima un poco Para regeneración y ya está Vale, bien, ahí estamos, a tope, pim, pam, ahí está Y, pues nada, me he cargado otro tío sin querer Eso es lo que mola de este tanque, ¿sabes? O sea, del quad tank Y ahora ya veréis, chicos, si lo conseguimos mejorar al máximo Lo que va a pasar, tío, eso sí que va a ser el maldito apocalipsis ¿Vale? Para mis enemigos, para mí va a ser la puta clave Pero para mis enemigos va a ser el apocalipsis Así que, perfecto, voy a ir por aquí con este hombre Madre mía, vale, hay un tanque de los que revientan Mucho cuidado, chicos, de aquí nos deberíamos pirar, ¿eh? De aquí nos deberíamos pirar, de aquí nos deberíamos pirar De aquí nos deberíamos pirar, estamos a punto de subir al nivel 45 Gracias a que estamos reventando por ahí cosas Sin saber siquiera por qué Y que en este modo de juego, pues, se sube de nivel bastante rápido Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? O sea, nada del nivel 45, chicos Deberíamos intentar subir al 45 Y una vez subamos al 45 y tengamos el tanque mejor al máximo Ya habré logrado mi objetivo y el... Wish we could turn back time To the good old days When the mamas sang us to sleep But now what's just that Y bueno, chicos, misteriosamente mitad del gameplay se me ha desconectado el micrófono O eso, me he dado cuenta Así que lo siento Se habré puesto ahí un poquillo los mejores momentos con música Pero sin más, chicos Espero que os haya molado muchísimo este vídeo Y si queréis que lo apoyéis con un like O suscribiros si no estáis Y sin más, chicos Nos vemos en la próxima Con más 10.io para el canal Así que un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós